¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy comenzaremos con las sombras, las sombras que produce una luz sobre un dibujo. Básicamente hay dos tipos de luz, la luz puntual que es como si fuera una bombilla en los que los rayos salen en todas direcciones desde esa bombilla y la luz plana, que es una luz muy 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 grande, como si fuera el sol en el que los rayos salen de forma paralela. En este caso dibuja la sombra producida por una fuente luminosa plana de la que se conoce la dirección de los rayos. Tenemos R, que nos indica la dirección, y la R minúscula que es la proyección en el suelo de ese rayo. Y la figura es un prisma que tiene base rectangular. Lo que debemos hacer es localizar la sombra de cada uno de los vértices y después conectándolos obtendremos la sombra global. Al ser un prisma de base rectangular tiene ocho vértices, los cuatro que están en el suelo y los cuatro de la cara de arriba. Pues bien, los que están en el suelo no van a producir ninguna sombra, porque la sombra que producen está en el mismo punto. Así que esos no cuentan. Localizaremos la sombra de los cuatro de la cara de arriba. Y para eso lo que haremos es trazar sobre cada uno de los vértices una paralela a la línea R y sobre la proyección del suelo de ese vértice una paralela a la R minúscula. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. El rayo pasa por el punto y la proyección sobre el suelo pasa por la proyección sobre el suelo del punto. Este punto generaría una sombra aquí. Vamos a repetir el proceso con los otros tres puntos que forman la tapa. Este punto de aquí, este cruce, sería la sombra que produce este otro punto. Y así pues completamos los otros dos. Vamos a lanzar ya las dos líneas. Y tenemos que esta de aquí, con esta de aquí, aquí tengo otro de los puntos. Y el que nos falta es esta línea, con esta línea, aquí. Repasamos. Estas dos se cortan aquí, bien. Estas dos se cortan aquí, bien. Estas dos se cortan aquí y estas dos se cortan aquí. Eso nos da estos cuatro puntos que sería la sombra que haría esta cara. En realidad, si fuera una superficie plana que estuviera volando y no tuviera paredes, la sombra que haría sería la conexión de estos cuatro puntos. Este cuadrilátero sería la sombra que produce la tapa de mi prisma, pero claro, hay unas paredes que hacen que haya más sombra entre la sombra de la tapa y la propia figura. ¿Y cuáles son esas paredes? Entonces, la sombra que hace esta arista sería una línea, que iría desde este punto que está en el propio sitio porque hace la sombra aquí, y la sombra que hace la cara de arriba. Esta arista, su sombra sería esta línea de aquí. Esta arista, su sombra sería esta de aquí. Entonces, ¿cómo completamos la sombra? conectando la tapa con los vértices de la cara inferior. La sombra completa comenzaría aquí, pero no se ve porque lo tapa la propia figura. A partir de aquí se vería ya la sombra, haría todo este contorno y volvería a esta arista de aquí. Todo lo que queda en el interior estaría sombreado. Además, las caras de la propia figura también tendrán luz o sombra. Esta de aquí tiene luz, por tanto la dejaremos tal cual está. Esta de aquí detrás también está iluminada, pero a nosotros no nos importa porque la propia figura nos tapa esa cara. Esta de aquí también totalmente en sombra, pero lo mismo, la figura nos la tapa. Y esta de aquí sí que está en sombra y sí que la vemos, por tanto deberíamos rayar tanto la cara que se nos queda en sombra como la propia sombra. En vez de hacer un rayado, lo que voy a hacer es aprovechar la magia de la edición de vídeo y decir ¡píntate! Y ya está. Entonces así, pintadita, se ve enseguida la zona de luz y la zona de sombra. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con vuestros amigos y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo.